Bueno, se acerca el Mundial y estamos los astrólogos con la lupa puesta en las efemérides para ver qué nos están contando los cielos en este momento tan especial para la humanidad. Bueno, en primer lugar, quiero decirte que durante todo el Mundial, Marte, el planeta que tiene que ver con la guerra, el planeta que tiene que ver con atacar, con defenderse, con vencer al otro, va a estar fuera de los límites. Déjame que te cuente un poquito de qué se trata esto. Bien, entonces, durante todo el Mundial, que ya es atípico este Mundial porque en lugar de hacerse en junio se hace en diciembre, durante todo el Mundial, Marte, el planeta más representativo del Mundial, porque no deja de ser una guerra, una competencia entre equipos, va a estar fuera de los límites. ¿Qué quiere decir que un planeta está fuera de los límites? El Sol, en invierno y en verano, en los solsticios, alcanza su máxima distancia, por así decirlo, su máxima declinación con respecto al Ecuador. Esto es una cuestión de latitud. Alcanza la máxima latitud con respecto al Ecuador, que es de 23 grados y medio. Entonces, puede pasar que un planeta esté más allá de esos 23 grados y medio de declinación con respecto al Ecuador. Y esto sucede especialmente cuando el planeta está o en Cáncer, o en Capricornio, o quizás en Sagitario, o puede ser en Géminis. Y cuando se separa, cuando tiene una declinación, alcanza una declinación mayor a la del Sol, se dice que ese planeta está fuera de los límites y que se comporta como quiere, porque escapó de la vigilancia del Sol, que cumple con una función ordenadora. Es interesante que te fijes en tu carta natal, tenés algún planeta fuera de los límites, porque ese planeta se va a comportar de manera distinta. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, vos decís, tengo un Marte en Cáncer. Bueno, Marte en Cáncer está en su caída, está en tal casa, tiene tales aspectos. Hay un montón de cosas que vos podés decir de Marte en Cáncer. Pero si además está fuera de los límites, eso te da una interpretación totalmente nueva y diferente. Hay que agregar que además este Marte es desobediente. Se va a comportar de manera errática. No vas a estar preparado para el modo, te va a llevar por sorpresa, no vas a estar preparado para el modo en que ese Marte se comporta. Bueno, un Marte entonces fuera de los límites, se escapa del control del Sol, es difícil de controlar, actúa de modo errático. Pero cualquier planeta que esté fuera de los límites va a actuar de manera imprevisible. Si fuera Venus, va a ser esto en lo femenino. Si fuera Mercurio, en el modo de pensar o comunicar. Va a haber algo que se escapa de la media, que se escapa del control de la conciencia o del Sol. Entonces, uno del famoso personaje que nació con Marte fuera de los límites, justamente, es Diego Maradona. Diego Maradona nació el 30 de octubre de 1960 y, y Marte estaba en Cáncer, en la Casa 9, toda la información que podemos dar de esto. Somos astrólogos y sabemos, podemos hablar mucho de ese Marte en Cáncer, en Casa 9, pero además vemos que Marte tiene una declinación de 2335, mayor a la del Sol. Este Marte escapó del control del Sol, por así decirlo. Entonces, podemos esperar de una persona con Marte fuera de los límites, en el caso de Maradona, es que, por ejemplo, cuando él jugaba con la pelota, nadie entendía cómo hacía para tener ese control del balón. Y ahí podemos ver un Marte que se escapa de la norma, ¿sí? Hacía cosas atípicas. Bien. Además de que su comportamiento también era bastante errático. Pero bueno, podemos ver otros testimonios de eso en la carta. Entonces, les recuerdo que un planeta con una declinación mayor a la del Sol, más de 23,5, lo que sucede es que se escapa de los límites y del control del Sol. Bueno, lo que me llamó la atención una vez que vi que Maradona había nacido con Marte fuera de los límites fue qué pasó el día del famoso gol, la mano de Dios, considerado el gol más famoso del mundo. Y resulta que el 22 de junio de 1986, Marte también estaba fuera de los límites. Me pareció interesante. Bueno, y ahora se viene un mundial, y durante todo el mundial, Marte va a estar fuera de los límites. Así que veremos qué querrá decir esto. Te invito a que me des tu opinión. También vamos a tener otros planetas fuera de los límites durante diciembre. Vamos a tener a Venus y a Mercurio en algún momento fuera de los límites. Te invito a que me comentes qué pensás vos, cómo se puede llegar a manifestar esto. Y además, también me interesa que me cuentes si vos naciste con un planeta fuera de los límites. Es muy interesante. Me ayuda tu perspectiva porque necesito, o todos necesitamos como comunidad, aprender más acerca del comportamiento de estos planetas. Te espero y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.